buenas noches mi gente buenos días noches no sé ahorita aquí en el forno de donde soy hasta poniéndose el sol y quería grabar este vídeo antes de que se anocheciera más mostrarles el frame shop más déjenme prendo las luces de abajo quería mostrarles el frame shop frame shop bumper significa el chasis recortado este es de la marca poison spider ahí está la arañita y este bumper lo que hace es de que se recorren alrededor de que unas 3 pulgadas más que nada el bumper anterior terminaba aquí más lo que bueno el chasis terminado aquí más aparte tu bumper y luego el travesaño que les voy a mostrar las piezas que todo lo que corte del travesaño bajaba como por aquí con unas dos pulgadas y media más abajo del anti rock estaba más hacia afuera y este y pues todo eso se recortó se recortó más hacia atrás si miran esta no se alcanza a notar pero bueno el aquí está esta esquinita del bumper aquí es donde termina el chasis y ahí es donde se se toma el ángulo de aproximación ok este se recortó se cortó todo lo de abajo se recorrió más y pues ahora tengo una gran altura del suelo a la parte de aquí de abajo de este bumper y un buen ángulo de aproximación si hoy tengo para fotos del bumper anterior pero si lo recuerdan llegaba como hasta por acá se recorrió bajaba como hasta ahí más o menos ya se subió y salía como por acá ya se recorrió muchos beneficios al hacer una modificación de este tipo porque miren ahora hay más o menos miren ese ángulo de aproximación tomando si trato de adivinar ese ángulo pues te diría que unos no sé 75 casi 80 por ahí y pues hará juego con el ya el frame chop de atrás ahí está ese también en vídeos anteriores hablé ya de este también se recorrió un rollo para ponerlo pero por fin este ya tengo ambos delantero y el trasero y este bumpers hablando del bumper y pues eso me va a ayudar bastante pues en las piedras más que nada porque los que han hecho piedras o si saben esto te acercas a un obstáculo y lo que uno quiere es de que pegue la llanta que no se enganche ninguno de los fierros ninguno el varillaje del del guía nada de eso uno va a querer primero que acerque que acerque la llanta y pues que suba el el obstáculo eso que miren ahí abajo son las luces que todavía estoy pensando en donde montarlas puede que aquí una aquí y otra aquí pero si se fijan todavía no tengo el no sé qué se le monta aquí para para que se le monte el ferlite el ferlite es este este pues para precisamente para donde pasa el cable este va como por ahí más o menos entonces si alcanzan a ver por ahí va más o menos y ya sale el cable pero todavía no sé cómo voy a montar eso ahí voy a investigarlo probablemente en la página de position spider hay más o menos yo creo puede indicar que se le monta aquí si ya va algo por abajo del winch donde se monte el es el ferlite y luego ya pasa el cable y todo ese rollo si es así quiero ver primero el espacio que va a ocupar para después yo poner esas luces estas son las luces de las flow lights prenden amarillo entonces y ya pues ya o sea lo como como diría el cablerío de mejor manera y este es el del electric disconnect del sway bar si si ustedes están familiarizados con la edición rubicon pues viene con la con el el sway bar disconnect entonces yo al cambiar al anti rock con la ayuda del super chip yo elimine eso entonces yo no necesito yo presionarle al sway bar ni nada de eso para obtener articulación entonces mañana voy a estarme encargando de eso figurar como los voy a montar no me gusta tenerlas aquí arriba del bull bar nunca me ha gustado si los pongo aquí pues bloquea la visión por el tubo este entonces mi única opción va a ser yo creo aquí aquí y aquí precisamente y que salgan disparado hacia afuera definitivamente una una modificación que yo recomendaría bastante especial especialmente si tus gustos son hacer piedra si a ti te encanta por ejemplo hacer ruta en moab estas modificaciones hacer el bumper delantero y el tercero frame chop te va a ayudar bastante 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 ah más que nada porque miren y acá están los fierros que corté de este lado ya además ya los tengo en la basura no están todavía este es el travesaño no se alcanza a mirar pero este es el travesaño que corté todo ese fierrerillo ahí fue lo que salió del 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 aquí del chasis prácticamente son cosas inservibles déjenme decirles que todo eso la verdad no 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 beneficia nada eh pero quería hacerles este video rápidamente para mostrarles de ahí va el avance del 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 jeep del jk alargado si les gusta por favor denle like este voy a seguir siguiendo más videos ah y nada aquí seguimos miren nomás como se mira es chulada chulada los dejo con unas imágenes del antes y después y por favor denle like y suscribanse muchas gracias por favor Gracias por ver el video.